¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy vamos a estrenar una de las criaturas más potentes de la colección de forajidos de cruce de trunos, el Getrog Montura Voraz, carta que yo puse muy muy top entre las mejores cartas de esta colección y que bueno de momento no ha visto nada del juego, sin embargo el otro día indagando por las profundidades de Magic me encontré esta Golgari Ramp, esta Golgari de tierras, de rampearse tierras y tal, que juega Getrog y dije ah pues el listado es bastante interesante y se sale de lo habitual, sí que es cierto que aquí al canal últimamente os he traído un par de mazos Golgari Midrange como este, pero eran muy distintos porque este está muy orientado a las tierras. A ver, esta tortuga o esta rana o lo que sea esto es una auténtica salvajada, o sea por 5, 6, 5 arrolla pris, o sea tiene unas estadísticas totalmente desproporcionadas para su coste y que además tiene una habilidad que si ensillas al Getrog se vuelve realmente bestial, te puede dar un montón de ventaja de cartas, de hecho este mazo está deseando sacrificar a algunas criaturas, vais a ver el mazo que está muy interesante y es muy sinérgico en bastantes de las cosas, sobre todo todo lo relacionado con tierras, pero una de las criaturas que tú estás deseando sacrificar es por ejemplo el Caballero del Pavor de Bosque Musgo porque te permite volver a jugarlo desde el exilio como aventura y seguir sacando ventaja y ventaja de cartas, como tiene fuerza 3, el Getrog te daría 3 cartas de tu mano y podrías poner hasta 3 cartas de tierra de tu mano en juego giradas, o sea mucha ventaja de cartas y rampeo que te aporta este Getrog. Vale, vuelvo a repetir que el mazo es un mazo de rampeo, es decir de tierras, por eso Tortuga Floreciente, esta sí que es más habitual en los mazos Bulgari, es una carta que va de lujo porque está muy relacionada con tierras y por cierto llevamos un montón de tierras que hacen cosas buenas, recordad que la Tortuga reduce el coste de activación de las habilidades de las tierras y les da más 1 más 1 si se convierten en criatura, sería el caso por ejemplo de las 3 pedazos de fundiciones de Mirra que llevamos, que serían 3-3 al atacar con una Tortuga en mesa, el Mirrex que pone tokens 1-1 muy útiles por cierto, hemos ganado muchas partidas con estos Sácaros que te costaría menos activar esta tierra gracias a la Tortuga y sobre todo la Cabaña Sin Sosigo que es mucho más contundente, es un 4-4, ¿de acuerdo? Y además tiene una buena habilidad, exilia una carta de un cementerio, te pone una ficha de comida con esas viditas que pueden ser relevantes porque no olvidemos que el formato está llenito de mazos agresivos, monorred y tal, ganar 3 vidas es relevante, ¿no? Y luego la otra carta nueva, que esta sí que no se suele jugar nunca nunca en este tipo de mazos, que sí que está relacionada con Rampeo y con las tierras, es el aplastador arbustivo, este mazo llega a 7 tierras muy fácilmente, en quinto turno, normalmente en este mazo si todo ha salido bien vas a tener siempre 7 tierras en el quinto turno, de modo que ya tienes un buen atacante y bloqueador, una buena carta que se puede utilizar para ensillar, por ejemplo, puedes ensillar el hitro, puedes, bueno, muchas cosas, ¿no? Muy, muy buena. Entonces, hablando de ensillar, que es algo que iba, ¿qué nos aporta el color negro? Criaturas de calidad, sobre todo una de las más de moda últimamente, ¿no? El bronco cáustico, que recuerda mucho al mítico, al legendario, el queridísimo Dark Confidant, una de las mejores criaturas de la historia, bueno, pues está en otra época, ya no es lo mismo que cuando salió el Dark Confidant, pero sigue siendo una criatura muy buena y que, como digo, es quizás de la colección de las criaturas o de las cartas más jugadas de esta nueva colección, el bronco cáustico, por 2 es un 2-2, no pide ni da de comer, pero da ventaja de cartas, tienes que atacar, eso es lo que tiene malo en comparación con un Dark Confidant, que si atacas te lo van a bloquear y te lo van a matar, pero bueno, la idea es tener alguna anticriaturas para matar el posible bloqueador del rival y sacar ventaja, la cuestión es que esto te hace perder vidas si no está ensillado, si está ensillado es el rival el que pierde las vidas, la carta es muy buena, muy chula, se está jugando muchísimo, sería uno de nuestros primeros elementos clave de victoria para el mazo. Luego tenemos también, del color negro quería decir, porque del color verde ya hemos hablado, Intrusa del Cementerio, Contra Cementerios, ventaja de, bueno, ventaja de vidas iba a decir, sí, ventaja de vidas, y luego ya si se hace de noche, pues todavía más, ¿no? El Rebatir es muy, bueno, esta es una de las mejores cartas de los últimos años, una de las mejores criaturas que ha habido y que ha dado el salto a otros formatos, poco más a estas alturas de la vida vamos a decir ya de la Intrusa que lleva 3 años casi con nosotros en estándar, ¿no? Ya la conocemos bien. Luego tenemos Anticriaturas, un par de Destrizar, un Largo Adiós que no puede ser Contrarestado, tipo Smutzer, tipo Producir Asfixia, solamente para criaturas de coste 3 o menos, y también para Planeswalkers, ojo con eso, que no se nos olvide. Y luego tenemos Golpe a la Garganta, 4 copias. A ver, el pack de Anticriaturas en cualquier mazo con negro es prácticamente siempre el mismo, pues 2 o 3 copias de Destrizar, 2 o 3 copias o 4 de Golpe a la Garganta, un par de copias de Largo Adiós, como más os guste, ¿vale? Esto lo podéis modificar un poco a vuestro gusto y un poco también en función del metajuego al que os vais a enfrentar. Y por supuesto Liliana acompañando toda esta estrategia. Ya lo dije cuando salió en Dominaria Unida, dije, me parece una locura que saquen Liliana del velo, y la verdad es que no ha hecho demasiado ruido, yo no he oído a nadie que dejarse ¡Oh, tienen que prohibir a Liliana! Nunca, ¿no? Pero está presente siempre. Desde que salió, lleva ya también casi 3 años en estándar entre nosotros, y desde que salió, pues ha estado siempre presente en todos los mazos que han llevado negro. Lo que pasa es que ha estado un poco eclipsada por otras cartas que como que han llamado más la atención, ¿no? Sobre todo pensemos en Sheoldred o pensemos en la... ya no me acuerdo cómo se llama, el conjuro que costaba 5, que tuvieron que prohibir, la carta negra prohibida de coste 5, el... no me sale el nombre de cómo se llama la carta esa, que costaba cuádruple negro, vale, ya sabéis cuáles, ¿no? Bueno, pues ha estado un poco eclipsada por esas cartas negras tan, 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 tan buenas, y ahora vuelve a estar eclipsada por el Bronco Cáustico, o por ejemplo, el Aklazot, ¿vale? Que es una... la criatura negra que no he encontrado todavía. Pero Liliana es buenísima, es absurda. De hecho, hay partidas que si la juegas de tercer turno, a control lo has roto. A criaturas las has roto. O sea, la carta es buenísima, está rotísima y... no digo que haya que prohibirla. Digo que la gente parece que ha puesto poco el foco en ella, pero es una carta que es buenísima, ¿no? Y de criaturas Aklazot, de coste 5, una carta que, bueno, poquito a poco se ha establecido en estándar. Al principio no estaba muy claro si se iba a jugar o no, pero mira, 4-4 vuela vínculo y tal, con buenas habilidades. Puede volver incluso después de morir, ¿vale? Se transforma en tierra, vuelve, si algún jugador tiene una o menos cartas en mano. Si el oponente descarta una tierra, pones un token 1-1. Siempre que ataque, cada oponente descarta una carta. Si no lo pueden hacerlo tú, robas cartas. O sea, la carta es muy buena, realmente. Era obvio que la carta era buena. La duda era si se iba a jugar. Pues mira, sí, ha visto bastante, bastante. Como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a Magic Arena. Pero antes os quiero recordar que tenemos tracker oficial del canal Untappet.gg. Os dejo el enlace para el tracker de abajo del vídeo, en la descripción, que es una aplicación externa a Magic Arena que podéis instalar en vuestro PC y que os va a ayudar un montón mientras jugáis. Tiene versión gratis, ¿vale? Muy útil, muy práctica y versión premium de pago. La versión premium es absolutamente bestial porque además se introduce cosas tan útiles como puntuajes para las partidas de draft que te indica cómo construir incluso el mazo, ya sea draft, ya sea sellado. Te va a dar instrucciones, ayudas, puntuaciones sobre las cartas, opiniones, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, tiene también además un montonazo de estadísticas de mazos. Tiene miles de mazos y que puedes filtrar de mil maneras distintas, ¿vale? Puedes filtrar best-top uno, best-top... O sea, al mejor de uno, al mejor de tres, el formato, el rango de tiempo, incluso los rankings en los cuales se está jugando dichos mazos, etcétera, etcétera. Un montón de información. Como digo, la aplicación es gratuita. Tenéis enlace, descargarla desde el enlace que tenéis debajo del vídeo en la descripción. Os va a ayudar un montonazo en las partidas y además ya, si os sobra el dinero, podéis pagar la versión premium y os va a dar un montón de funcionalidades adicionales tan locas como la ayuda cuando juguéis draft, que eso es muy útil cuando uno quiere empezar a jugar draft y no se atreve. Y cosas tan importantes como información, estadísticas globales de mazos, de cartas, de todo tipo, con filtros muy avanzados y muy específicos y un montón de datos, ¿no? Así que, bueno, no me enrollo más. Vamos a por las partidas, ahora sí. Bueno, vamos a por la primera partida. Sale el rival y nuestra mano no está mal porque tiene un poco de todo. Nos falta una tercera tierra. Nos vendría genial la tercera tierra, pero confiamos en que la robemos. Si no la robamos, tampoco pasa nada porque, mira, tenemos tres cartas de coste 2 que podemos ir jugando mientras tanto para rellenar. Vale, así que, mano, que nos vamos a quedar. Y, bueno, a ver quién nos juega el oponente, porque te puede hacer azul blanco de control que no hace nada o todo lo contrario, una mono roja o una boros de esas que solamente meten presión desde el minuto 1 de la partida, ¿no? Así que, vamos a ver, roja blanca que no mete presión desde el minuto 1 de la partida. Extraño. Extraño porque generalmente las boros con Boke no llevan vivax sin sosiego porque es una tierra que entra en juego girada y no les interesa. Y ahora patio de los cabaretti, que es la roja verde blanca. Mirada, no entiendo a qué nos enfrentamos. Mira qué robo más malo ahora de segundo turno la cabaña sin sosiego. Vamos a jugar tierra enderezada. Es lo que hay, tenemos que hacerlo así. Y bronco cáustico, de modo que si no robamos tierra enderezada el siguiente turno tendremos que jugar tierra. Qué mala suerte este robo, ¿eh? Justo. Lástima. Pero bueno, no podremos hacer Liliana probablemente, pero sí podríamos jugar esta criatura que tiene fuerza 3 para ensillar al bronco y, pues yo qué sé, robar carta y hacer perder vidas al oponente. ¿Vale? Invasión de Gobakan. Nos estamos enfrentando a un mazo extraño, una roja blanca de control, parece. Así que no debemos confiarnos. El bronco es bueno contra mazos de control porque te va a dar esa ventaja de cartas. Y este Invasión de Gobakan es muy buena carta. Vamos a ver qué elige. ¿Qué elige quitarnos? Yo, bueno, la verdad es que todas las cartas... Yo quitaría una carta de coste 2, quitaría el Caballero del Pavor de Bosque Musgo porque... Bueno, no sé qué quitaría, no. Porque si robas enderezada o juegas estas y aunque no robes enderezada puedes robarla con el bronco, la tierra enderezada. De hecho, no hace falta que juguemos esto porque como sumazos de control no me importa perder 1, 2, 3, 4, 5 vidas con un robo del bronco cáustico. Y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor robas la tierra enderezada y puedes jugar Liliana. Una Liliana ahora mismo para nosotros sería brutal, por cierto. Saldríamos ganando porque nosotros estamos robando cartas extras y él no. Nos quita la Liliana. Efectivamente, era muy dura esa Liliana. ¿Vale? Antes de jugar tierra, yo creo que voy a atacar y voy a robar. Ando vidas, lógicamente, si juegas contra control, paga vidas. No pagamos vidas. De hecho, robamos tierra enderezada. Noticias excelentes porque esta tierra enderezada nos permite jugar, por ejemplo, ahora en la aplastadora arbustivo. El rival hizo bien al quitarnos la Liliana porque la Liliana le habría dolido mucho, mucho más. Y metemos en mesa... Le voy a meter un generador verde para tener doble verde, doble negro, sobrante. Y ya el siguiente turno, si acaso, metemos la cabaña sin sosiego en mesa. Tenemos tortuguita, aplastador. Oye, tenemos un buen plantel de criaturas en mesa ahora mismo y el rival va a tener que moverse. Va a tener que impedir, sobre todo el bronco, que nos da esa ventaja de cartas. Giada. Es un mazo de ángeles. Estaba yo pensando que sería algún tipo de mazo de control rojo-blanco, como el mazo mono-blanco de control que os traje en el día de ayer. Algo de ese estilo. Bien, ¿qué nos interesaría ahora? Él posiblemente lleve remova al masivo. Mira, yo creo que le voy a matar la Giada. Me la voy a quitar en medio. Hace muchas cosas. Giada es muy buena, genera mana, hace que sus ángeles sean más grandes, buena vigilancia 2-2, etcétera, etcétera. Y tenemos... Vamos a... a ensillar el bronco. Vamos a atacar. A ver qué robamos con él antes de jugar tierra y todas esas cosas. Podríamos haber hecho Liliana este turno. A él le quedan 4 cartas en mano. Le va a doler igualmente el siguiente turno. Y... ¡Ah! Tierra girada. O tierra enderezada. Voy a hacer tierra girada. Os conjuro. Hay que hacerlo ahora para robar cartas. Y creo que él tiene un removal masivo, ¿vale? Por eso no he querido meter tortuga u otro aplastador o criatura en general, ¿vale? No he querido meter criatura porque creo que puede tener removal masivo de coste 4 o 5. Vamos a ver si estoy en lo cierto. Y si juega... Nos hemos robado un Gritov, por cierto, un Hitrov, perdón. Y tenemos a Liliana también que la podemos jugar. Ah, el rival decide atacar con Divac sin sosiego, o sea que no nos mete mucha presión. Bueno, se carga la invasión de Gobakan, pero no hace nada la invasión de Gobakan si no tienes criaturas en mesa, ¿no? Sí tiene un encantamiento que es bastante bueno, pero sin criaturas en mesa pues pierde bastante. Vale, entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Atacar con Liliana, es decir, meter presión con Liliana. 3 y 2, 5. Jugar tierra. Hitroge es bastante bestia, pero me lo voy a guardar por si tiene removal masivo para sorprender un poco más al final de la partida. Entonces, yo creo... Mira, voy a jugar tierra de turno. La Liliana me la guardo de momento. Vamos a hacer tortuguita, a ver si no fallamos con la tortuguita. No tenemos tierra en el cementerio, vamos a moler 3 cartas, tiene que caer una tierra. Vamos a ver. De 3 cartas, al menos una tiene que ser tierra. Vamos a ver, no me la lias, eh, Magic Arena, que nos conocemos. Para al menos tener 7 y poder atacar con el aplastador. Y ya sí que metemos bastante presión. De hecho, yo creo que la presión es bastante alta y si el rival tiene removal masivo lo va a tener que tirar. Y si lo tira, nosotros entramos luego con prisa con el hitroge. Esta carta me parece bestial. Vale, no está mal. Me da igual una de aquí a otra. Realmente, venga, va, la tierra doble. Vale, tripulamos, como decía, tripulamos, mejor dicho, ensillamos con la criatura que tiene mareo. Con lo cual aquí hacemos perder vidas con el bronco si sale algo de coste... De coste alto le vamos a hacer perder vidas si sale tierra, pues nada. Pero bueno, ahí está. Y pegamos de 6 como mínimo más el bronco. A ver qué nos da el bronco. Uh, carta de coste 3. Bastante contento me pone. Así que lo bajamos a 8 de vida. De modo que el siguiente turno voy a jugar el caballero del pavor de bosque musgo. Si el rival tiene removal masivo y me mata todo o me lo exilia, me da igual, ¿vale? Porque luego entramos directamente con el hitroge, con la intrusa y con la cabaña sin sosigo. Así que voy a meter todavía más presión. Puede tener removal masivo, vuelvo a repetir. Si no tiene removal masivo, tendrá algún ángel grande o algo que haga ganar vidas o algo por el estilo. Por eso necesito tener presencia en mesa. Para, si tiene un ángel que tenga vínculo vital o algo por el estilo, poder sobrepasarlo con mi ataque, ¿no? Vale, esto daba contador más uno más uno sobre cada criatura al final del turno que atacó. Y luego al sacrificar le da antimaleficio e indestructible a sus criaturas, ¿vale? Quería leerlo detenidamente porque es la típica carta que no se juega mucho y que tiene mucho texto, ¿vale? Eso es solamente la parte de batalla. Ya tiene un montón de texto. Tiene siete líneas de texto. Y la parte de encantamiento, cuando le das la vuelta, tiene otras siete líneas de texto más. Son catorce líneas de texto. O sea, no sé cuántas palabras tiene esto, pero muchas sí quería leer los matices. Ahí está. Ángel, vínculo vital. Nos va a matar el que el bronco, supongo, ¿no? Vale, es una Mardu Ángel. Es un mazo que no es malo del todo, pero no está en el metajuego. Bueno, al igual que el nuestro. Golgari Ramp no es un mazo que esté en el metajuego. Realmente le quedan 10 de vida. Le podemos hacer sacrificar la criatura y entonces pegamos 4, 7 y 3, 10. Vamos a hacerle sacrificar la criatura que queda más bonito. Esto cuesta activarlo 3 gracias a la habilidad de la tortuga, pero no nos llega. Le hacemos sacrificar el arcángel de la ira con el... Ya está. Vamos a por la siguiente partida. Bueno, segunda partida salimos nosotros. Tenemos las tierras que necesitamos, las cartas que necesitamos. De hecho, un poquito de curvita incluso. Podemos hacer aplastador, hitrog, ¿vale? Y luego además sacrificar el aplastador con el hitrog haciendo una burrada de jugada realmente. Así que vamos a quedarnos la de su seguro. Y como digo, si el rival será agresivo, tenemos una pequeña... Un pequeño antiquiaturas y luego continuaríamos con la intrusa posiblemente contra un mazo agresivo, ¿no? Vale, salimos con la tierra girada de primer turno para tener mana negro en el segundo, con garantizado sin tener que usar el Myrex. Y rojo blanco, one more time. La anterior no era roja blanca, era roja blanca negra. Era Mardu de Ángeles. Mazo de criaturas no competitivo, podríamos decir, pero ahora todo apunta a que nos enfrentamos a una Boros con Vogue. Mazo, sí, competitivo. Y bueno, cabe la posibilidad de que nos haga caballero errante de Eos de segundo turno. Es la jugada más bestia que puede hacer su mazo. Y si hace ahora, por ejemplo, romper esto y poner tres tokens uno, uno, quizás en respuesta deberíamos matar la Shibarita de Voldaren. Además, os lo ha hecho, sí. Voy a matar a la Shibarita de Voldaren porque así no le llegaría el mana para poder hacer de segundo turno el caballero errante de Eos, que es la mayor jugada que pueda hacer de segundo turno. Esto matamos ahora. Y así, ya sé que luego va a poder jugar el 4-4, al siguiente turno, lo que sea, pero lo hemos ralentizado un turno completo y eso vale más que cualquier otra cosa, ¿no? Ahora, como os decía, la intrusa le va a poner las cositas, le va a poner los puntos sobre las sillas aquí al oponente. A ver, el aplastador arbustivo es interesante, pero no es una buena criatura defensivamente hablando. Defensivamente hablando es mucho mejor la intrusa del cementerio con la cual le damos exiler esa Shibarita y hacemos drenar vida de uno. Tenemos un bloqueador con un rebatir, descartar una carta tan interesante que al rival le va a costar mucho pasar por encima de esta intrusa. No significa que vayamos a ganar esta partida. De hecho, es muy complicado. Creo que es un pairing regulinchi para este mazo. De hecho, ahora necesitamos matar otra criatura, que alguna criatura muera para poder usar la habilidad de la intrusa. Vamos a ver si no se queda como un mero bloqueador, que tampoco aporta demasiado. ¡Wow! Si rompe él, yo tía, ¿no? Nos viene genial porque vamos a atacar para exiliarlo. A lo mejor lo pone en mesa con la habilidad y ataca con todo en plan suicida. No sabemos si va a seguir ese plano, ¿no? El oponente, el plan suicida, pero lo veremos enseguida, ¿no? Le queda un maná. Ahí está, caballero ante deos, ¿de acuerdo? Que nos impide atacar, por cierto. Ese caballero ante deos nos impide atacar porque es un 4-4 contra nuestro 3-3. Y juega tierra y defensor aval. O sea, como os decía, es un emparejamiento muy malo para nosotros. Hombre, si gira, si hace eso, nos está poniendo... Si robamos una anticriatura, si matamos el caballero, no ha sido el caso. ¿Qué hacer a continuación? ¿Podríamos robar? No es buena idea. Estamos muertos. Es que te pasa por encima. Sabemos que tiene además un reclutador en mano. Es que nos arrasa. Vamos a jugar tierra de turno. Eso seguro. Y no tenemos tierra en el cementerio. Otra vez con la tortuguita nos la jugamos a ver si tira tierra o no tira tierra en el cementerio. Lo normal es que tire tierra. El mazo lleva muchas tierras. El mazo lleva 27 tierras, como nos indica nuestro tracker Antapet. Enlace debajo del vídeo en la descripción, como ya sabéis. Bueno, vamos con la tortuguita. Esto crece a 3-4 como mínimo. 4-4. Tiene ya dos criaturas muy grandes contra nosotros. El hit rock no nos garantiza nada a largo plazo. Pero yo creo que es la jugada que tenemos que efectuar. Al menos tenemos dos bloqueadores. Uy, ha caído una tierra in extremis. Ha caído esa cabaña sin sosego como última carta. Caballero al cementerio y largo adiós al cementerio. Era el removal que necesitábamos para matar esto. La defensora es un peligro, ¿vale? O sea, es decir, me preocupa incluso más la defensora que el caballero garante de dos. Porque el caballero garante de dos es que nos mata, ¿eh? ¿No? Ah, claro, si tiene seis tokens, claro. Lo habitual es que sean tres. Es que lo ha hecho dos veces. Ha jugado dos demoliciones jubilosas. Bloqueemos como bloqueemos. Estamos muertos, ¿verdad? Habría que bloquear aquí obligatoriamente y aquí. Y nos pasamos así 10, 13, 15, 18. Bueno, así no moriríamos. No moriríamos en este ataque. Pero claro, si mueren mis dos criaturas no tendría nada, ¿no? Tú ganas, amigo. Has jugado muy bien. Es un mazo que requiere mucha habilidad. Bueno, vamos con otra partida. Tenemos una buena mano con buena criatura, buen removal, Liliana y tortuga. Es más o menos de lo que va el mazo. Un poquito de mid-range verde-negro o negro. Y luego, pues, el rampeo que te aporta el verde. Así que nos la quedamos y salimos con el bronco de segundo turno. A ver si robásemos una criatura de fuerza 3 para poder ensillar el bronco cáustico y hacer perder vidas adicionales al rival que sale con azul-verde-painland. Vale, iba a decir, el único mazo azul-verde con painlands que hay en el formato es el de cría de Sierpendentecida. ¿Sabéis lo que me hace a mí Magic Arena siempre? Me hace esto. Me da la carta de coste 1 en el turno 2 o la carta de coste 2 en el turno 3 y cosas de ese estilo. Porque habríamos matado la cría de Sierpendentecida con el Destrizar si no hubiese sido porque nos lo hemos robado justo después. Salimos con el bronco y quizás habría sido más inteligente matar esto y el siguiente turno Liliana para hacerle sacrificar otra criatura adicional. Pero bueno, tampoco está mal tener el bronco en mesa lo antes posible porque nos va a dar ventaja de cartas. Así que posiblemente el siguiente turno podemos tirar los dos anticriaturas y nos guardamos la Liliana para más adelante, para otro momento más crucial. De momento lo que está ocurriendo es que nos estamos vaciando o nos vamos a vaciar la mano más rápida que el rival y a ver con la isla si gana con Catalejo. De modo que gana vidas. Las vidas que gana no me importan, pero lo que sí me importa son las dos criaturas que ganan tamaño. De hecho, el bloqueo es tentador, pero no merece la pena. Muy tentador. Vamos a ver qué robamos. Le vamos a matar las dos crías, yo creo. No perdemos vida. Grandes noticias. Si bloqueas sería un éxito, me parece. Ahora sí. Ahora sí me vale ese intercambio. Ahora sí que me gusta. Sí que me ha hecho Tilín, el intercambio que acabamos de realizar. Y sabe que tenemos la caverna de ánimas. Vamos a nombrarla y vamos a nombrar... O sea, vamos a jugarla y vamos a nombrar montura, caballo, víbora... Pues víbora. Bueno, él tiene contra hechizos. Quizás estoy haciendo un poco el tonto. Vale, víbora. Y ahora le podemos matar las dos criaturas en su turno. Lo vamos a hacer en su turno, yo creo. Voy a esperar más su turno. Que si tiene algún contra hechizo que puede tenerlo, se lo gaste o alguna forma de proteger. Como estas criaturas tampoco son tan importantes, me me interesaría que se gastase cualquier contra hechizo o cualquier cosa en proteger estas criaturas. Entonces gastamos los dos removals este turno. Gastamos los dos removals este turno y luego el siguiente turno Liliana o Tortuga en función de cómo quede la cosa. Vale, por cierto, el bruto no lo podemos matar con el golpe a la garganta. Mira, si no haces nada, le vamos a matar también la sirena para poder hacer... Si no juega más criaturas, con Liliana le hacemos sacrificar el bruto de jengibre el siguiente turno, con lo cual nos quedamos con una muy buena posición en mesa. Vamos a ver qué es lo que juega a continuación. Goleta subterránea. La goleta es un problema. Si no tiene más criaturas en mano, la goleta no es un problema. La goleta solo es un problema si tiene criatura en mano, claro. Quizás la Tortuga sea más inteligente en estos momentos y dejar que tripule la goleta con el bruto de jengibre y darle un poco esa ventaja al rival, ventaja entre comillas. Me la voy a jugar un poquito. Vamos a hacerla a Liliana, porque como os digo, tendría que jugar quizás Fundición de Mirra para tenerla disponible para el siguiente turno. Le vamos a hacer sacrificar el bruto, de modo que, si no tiene más criaturas en mano, no podrá activar la goleta y no podrá matarnos la Liliana, lo cual nos vendría genial. Tendría que haber jugado la Factoria de Mirra. La Fundición, perdón. No voy a atacar con ella el siguiente turno, pero bueno, habría sido más correcto para tenerla sin mareo al siguiente turno. Pues nada, si tenía otro bruto de jengibre, o lo tenía, o se lo ha robado, nos viene fatal, lógicamente, lo que acaba de pasar, y roba Santuario Botánico. Vale. Bueno, se ha robado muchas tierras. Nosotros vamos a robar también, nosotros también tenemos muchas tierras y vamos a seguir poniendo más tierras en juego todavía, y esta sí me da miedo. El Glifo Zoético sí que es una carta que me da un poquito más de miedo. Vale, aquí la jugada es evidentemente la Tortuga, también es evidente que es la Tortuga, también por aprovechar mejor el mana. Y el Bronco Cáustico, que no podremos jugar este turno porque no nos llega el mana. Vale, ¿qué queremos? Fundición de Mirra o Claro de Muerte Hongos. Vale, mira, otra Fundición de Mirra, que se pueden utilizar para atacar o bloquear o lo que sea. Por cierto, ahora podemos activarlas por un único mana gracias a la habilidad de la Tortuga, y además son tres treses. La Tortuga no olvidemos que da más uno, más uno a las criaturas Tierra, y hace que cuesten uno menos activar sus habilidades. Vale. Glifo Zoético sobre el Bruto de Jengibre es lo mismo que darle inbloqueable, lo convierte en un 5-4 que, cuando uno, solamente puede ser bloqueado por criaturas con prisa. Me preocupa un poquito, ¿eh? No podemos hacer mucho contra eso. Obviamente no le compensa tripular con la goleta, nos pega de seis y en un par de ataques nos ha ganado. Eso es grave, ¿vale? De todas maneras, nosotros en el pegamos bastante, ¿eh? Con doble Fundición de Mirra y Tortuga pegamos de siete. Y sabemos que en la mano solamente le queda una tierra. Nos quedan dos ataques de vida. Aplastador, arbustivo, no está mal. Yo creo... que debemos tirarnos un poquito hacia adelante, ¿no? 3 y 2, 5. Nos llegaría para jugar estas dos. Vamos a atacar con estas dos nada más. Vale. Uy, esta es muy buena porque es una tierra que se convierte en criatura de cara al siguiente turno de cara. Lo que significa que el siguiente turno podríamos tener un ataque letal para el oponente. Él no nos mata, claro. Jugamos a aplastador arbustivo que va a poder atacar y bloquear porque vamos a tener ya... Bueno, tenemos ya siete tierras. No está mal. ¿Qué queremos? Pantanos, yo diría posiblemente. Da igual porque tenemos ya mucho de todo. Y Bronco Cáustico. De modo que el siguiente turno tenemos dos Fundición de Mirra y además Cabaña de Sin Sosiego. Además de estas tres criaturas le podemos pegar de 14 si no tiene nada para bloquear, ¿no? O sea, no va tan sobra. Por cierto, el Mirrex pone token que puede usar para tripular la boleta. Y se ha robado tierra, ¿eh? Se ha robado tierra porque ha jugado la tierra que no tiene en mano. O sea, la tierra que no habíamos visto de su mano. Nos ha dado toda la información. De hecho, podría haberse le ha quedado en mano esta tierra. No la necesitaba para nada. Para no darnos tanta información. Pero nos la ha querido dar esa información. Ah, bueno, ojo. También tiene esto. No me acordaba. 5-5, ¿vale? Se activa por pagando 5 de maná que tiene y convierte a otra tierra en un 3-3. ¿Vale? Cuidado con este tallo sin sosiego. Claro que no puede hacerlo todo, ¿vale? O sea, o pone token con el Mirrex o convierte esto en criatura. No puede hacerlo todo. Pero por eso ha jugado la tierra. Tendría que haber jugado esta que entra girada. Porque no creo que vaya a querer atacar este turno con el tallo sin sosiego. Le haríamos doble block posiblemente, ¿no? ¿Vale? Y además no puede darle un bloqueable al bruto de jengibre con la cantidad de maná de que dispone. Claro, claro. Está un poco atado de pies y manos. Lo que pasa es que nosotros el siguiente turno sí perdemos. Sí perdemos. Porque ya nos pega de 6 y nos morimos salvo que robemos algo bueno. Como esa maravillosa tierra que acabamos de topdequearnos. Ah, bueno, espérate. ¿Y el bronco? A ver cómo funciona. Siempre que ataque muestras la heredad alta. Pierdes una cantidad de vidas igual a... De lo contrario con la oponente. Pierdes una cantidad de vidas igual al valor de maná de esa carta si el bronco cáustico no está ensillado. Podemos atacar y luego no ensillar esa velocidad de conjuro. Bueno, ¿sabéis lo que sí puede pasar? Que topdequemos un anticriaturas. Vamos a por ello. Venga, activamos. Atacamos con todo. Porque si no perdemos al siguiente turno. Y tiene que salir del top del mazo un anticriaturas. Ah, espérate. Que esto pone ficha de comida. No me acordaba de la ficha de comida de la cabaña sin sosiego. Son tres vidas con lo cual no morimos. 5 y 4, 9 y 3, 12, 3, 15, 18, 20. Pegamos de 20. Yo creo que es de la niña de edad. No he echado las cuentas. Es que no me he puesto a echar cuentas. A lo mejor estábamos ganando la partida y no me he puesto a echar cuentas. También puede ocurrir que con el bronco nos salga una carta de coste 5 y nos muramos. Eso sí que sería gracioso. Vale, él tiene que bloquear al 5, 5 y le pasan 4 y 2, 6 y 3, 9 y 3, 12 y 3, 15. Es letal. Es daño letal. Salvo que tengamos la... Le exiliamos eso, por ejemplo. Ponemos ficha de comida que además sacrificamos para ganar tres vidas por si acaso con el bronco robamos alguna carta de coste 5 y nos moríamos, ¿vale? Porque podría haber llegado a ocurrir. Bueno, sí, sí. No me he puesto a echar las cuentas pero sí, efectivamente. Me ataquí bastante fuerte. Oye, pues gracias a la tortuguita se ha ganado esta partida que ha estado bastante bien contra el azul verde de artefactos que no es nada malo este mazo. Lo traje al canal hace un par de semanas. Es un mazo mucho más competitivo de lo que parece. Lo que pasa es que se ve poco pero muy rápido y muy agresivo. Muy bueno realmente. Y que no es poca cosa aunque lo haya podido parecer, ¿no? Así que nada más. Espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!